¿Me habéis echado de menos? Pues tranquilos que ya estoy aquí, he hecho un pequeño viaje al futuro y os he traído un teclado que os va a encantar. ¿Por qué elegir entre teclado de membrana o teclado mecánico pudiendo tener lo mejor de los dos mundos? Os presento la alianza perfecta, el teclado híbrido de Ozon. Vamos a descubrirlo a fondo y vamos a sortearlo. Empezamos. El teclado híbrido de Ozon nos llega perfectamente embalado. Retiramos la funda y abrimos la caja. Lo sacamos con cuidado quitando el protector y no olvidamos sacar también el manual y la garantía. ¡Tachán! Promete. ¿Quién diría que tanta potencia cabe en tan poco espacio? El teclado de Lions se presenta minimalista y compacto, sin prescindir del teclado numérico. Sus aristas curvadas, su perfil fino y su ausencia de adorno convierten a este teclado en una pieza elegante hecha por y para ganar victoria tras victoria. Al tacto percibiremos prácticamente un teclado mecánico gracias a sus switches semi-mecánicos, garantizándonos una gran velocidad de respuesta y precisión, pero siendo más suave el impacto en nuestros dedos. Además, cuenta con tecnología anti-ghosting de 25 teclas, posibilidad de configurar macros sin software y teclas de control multimedia. El cable trenzador nos asegurará una larga vida para nuestro nuevo periférico. ¿Pero queréis saber lo que le hace realmente especial? El Lions está vivo. Posee tecnología reactiva al sonido. A través de nueve efectos de iluminación podrás comprobar cómo dibujará en forma de haces de luz la intensidad del sonido ambiental. ¡Suscríbete! 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 Impresionante, ¿verdad? Sin duda, nunca un teclado ha seguido tan fielmente tu ritmo de vida. ¿Podrás seguir tú su ritmo en el campo de batalla? Ya lo habéis visto. ¿Por qué conformarnos con uno de los dos pudiendo tener lo mejor de cada mundo, teclado y membrana en un solo teclado? Y además, al mejor precio. ¿Queréis que este teclado híbrido sea vuestro mejor amigo? ¿Sí? ¿Os estoy viendo ahí la cara? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, participar en nuestro sorteo porque os lo podéis llevar así, por la cara bonita. Ya sabéis, tenéis toda la información en nuestra web. Nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!